Padre, ¿se ha acabado? Por fin, ningún rey gobierna para siempre, hijo mío. Solo veo oscuridad ante mí. ¡Hola, Silver! ¿Cómo están, youtubers? Esta vez les traigo el resultado final de mis últimas tres semanas de esclavitud en League of Legends. Ahora, antes de que se los muestre, voy a tener que darles un momento para que se preparen. Créanme que es necesario. ¿Están listos? Y se los pongo en pantalla. Sí, güey, casi casi ya ni en platino me quieren. Les doy permiso de que me escriban en los comentarios y me hagan ciberbullying. Burlense todo lo que quieran porque me lo merezco por ser plebeyo de platino y por poquito plebeyo de gold, que ya casi me bajan. No, en realidad ha sido una montaña rusa de divisiones donde literalmente un día estaba en platino 3 y el otro en 4. El día que sigue después de ser en platino 2 y luego de regreso, claro. Entonces, ahorita ya que caí hasta lo más bajo que he caído en muchísimo tiempo, he decidido cortar mis pérdidas y dejar a mis ganancias correr, como bien dice el dicho, mientras sigo en platino y pues ahí voy a terminar la temporada, ¿no? Antes de que baje a gold. Igual sigo estando en el top 9% de jugadores según OPGG, entonces supongo que sigue estando chido, ¿no? Pero sí, güey, lo máximo que llegué en esta temporada fue platino 1, entonces podrías decir que toqué la gloria, que logré probar una gota de leche de la tetilla de la gloria, pero a fin de cuentas ese trago me lo voy a perder esta temporada y se lo voy a tener que dejar a las generaciones futuras de nuevos diamantes para la siguiente season. Y así continúa el ciclo de la vida de League of Legends, chavos. Más que nada fue porque no la metí ganas obviamente hasta las últimas 3 semanas de la temporada, bien podrías decir que la procrastiné jugando Heroes of the Storm y otros juegos, pero en realidad no me arrepiento. Y resulta ser que 3 semanas de negreo no fueron suficientes, ¿quién lo pensaría? Pero a pesar de que fue ardua labor, no quiere decir que no hubo momentos chidos, digo, me saqué una pentakill... Presencié la patada más larga de Akali en League of Legends, que fue lo mejor que me ha pasado en todo League of Legends. Claro que también hubo momentos que perdí por pinche gente de JFK o gente que se sale de la partida porque ya es el final de temporada y les vale verga, pero pues ahí sí que le voy a hacer, ¿no? ¿Para qué me preocupo de cosas que están fuera de mi control? Mejor disfruto el momento y se chingo. Y pues sí, chavos, digo, todavía quedan 5 días antes del final de temporada y puede que sí me he hecho unas partidas más para recuperar un poco de elo, pero creo que ahora sí, ya seguro asumir que ahora sí que Silver no es Diamond. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!